Yo tengo muchas cucharas para cocinar, cucharas de madera que son las que se usan para cocinar, pero tenía una, que era esta, esta era mi favorita, o sea, durante 35 años cocine con esta cucharita, ¿no? Ahí está, quemadita, pero ya se rompió. Y entonces ayer mi compañera me dijo, ya no la podemos usar porque se va a quebrar dentro de la comida y va a dejar residuo. Y yo lo sentí mucho porque yo llegué a decir que el día que esa cuchara se rompiera, yo dejaría de cocinar. No sé si cumple esa promesa, pero te voy a guardar con la demás cuchara, aunque no te uses hasta que yo viva. Bueno, que pa' descanse cucharita.